En ETN 24 ha desplegado todo su equipo de corresponsales para informar a los venezolanos. Vamos a saludar en otro punto, en las calles de Caracas, a nuestra periodista Daniela Zambrano. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se movilizan los estudiantes para conmemorar un año del asesinato de Basilda Costa, Robert Redman y Juancho Montoya. Mostraron a los medios de comunicación la notificación que enviaron a la Alcaldía del Libertador para realizar esta movilización. Pese a que el alcalde Jorge Rodríguez aseguró que no estaba permisada. Conversamos con algunos dirigentes estudiantiles que participan en esta protesta y nos manifestaron que seguirán en la lucha y que no van a dejar que quede en vano el asesinato de sus compañeros. Entre más atropellos, entre más arbitrariedades, la irreverencia sigue estando en la calle. 19 ciudades del país se mueven hoy. Hace 12 meses lo dijimos. Es necesario un cambio político en Venezuela y hoy lo reafirman las calles de Venezuela. La juventud no tiene miedo, la juventud está en la calle y va a seguir de manera irreverente. Que viva la juventud, que vivan los estudiantes. Hoy la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con las demás universidades, hace presente. Y le dice a Basile, a Redman, a todos los jóvenes que aún se encuentran detenidos y a todos los que, como yo, hoy nos encontramos con medidas cautelares que vamos a seguir en la calle. Vamos a rescatar el derecho a la protesta y vamos a seguir siempre de forma pacífica. Hoy muchos como yo no podremos recorrer todo el trayecto por las medidas cautelares que tenemos. Sin embargo, les decimos que así no sigan buscando tener miedo. Con la última resolución nosotros vamos a responder de forma pacífica y vamos a seguir en las calles. Sociedad Civil y dirigentes políticos también acompañan esta movilización. Entre ellos María Corina Machado, quien envió un mensaje especial a NTN24. Pues recordemos a nuestra audiencia que exactamente hace un año el régimen de Nicolás Maduro ordenó sacarnos del aire. Escuchemos parte de sus declaraciones. Yo quiero hacer aquí una referencia especial a todos los medios de comunicación y en particular a uno que hoy, hace un año, fue arbitrariamente sacado del aire en Venezuela, que es NTN24. No hay un solo medio de comunicación público y del Estado que no sufra la censura. Medios nacionales, medios internacionales. Yo sé lo que los periodistas viven, lo que han llegado a hacer incluso amenazando a sus familias. Por eso yo quiero decirles, los venezolanos, los ciudadanos, en esta hora apelamos a ustedes, a su conciencia, a su valentía y a su fuerza. Ustedes son héroes, al igual que todos estos jóvenes de este proceso. Antes que periodista, ciudadano. Antes que estudiante, ciudadana. Es importante destacar que todos los accesos del metro aledaños a la Universidad Central de Venezuela fueron cerrados. También en Chacao y en Chacaito, donde se acostumbran los jóvenes, tomen el metro para acudir a estas manifestaciones. Ellos aseguraron que no se van a dejar intimidar. Y pese a todos los obstáculos, continuarán en las calles exigiendo que en Venezuela haya democracia. Con esta información yo me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias.